Música Pues como les estaba comentando Este es hijo de un volador Que fue un gran volador Y la anécdota que les platique Y la mamá de ese paloma es consanguíneo Trae un poco del pecho Hacia lo cubano Y hacia el Nucascles Que siempre hemos comentado que trae nuestras líneas Pero está un poquito más cargado Hacia los cubanos Este Por el papá Y la mamá pues como les dije Ya es de otro amigo Y pues el palomo se rifó Con su hembrita y si llegó En la tarde Les hice la toma cuando llegó Que se puso bien contento El canijo Pero Pues ahí está Y pues acá el otro El pluma blanca También no nos quedó mal Había sido nuestro palomo de 800 Y ahí estamos Ahí estamos también fue Noveno de 800 Y octavo de 900 A lo mejor le puede brincar a la paloma de fondo Ahí en el club Todavía están las estadistas Que saquen bien las velocidades Y todo La puntuación Pero de que anda dentro De los cinco primeros de palomo As De fondo En el club Y pues La verdad Pues como siempre Hemos dicho Este volamos En el En uno de los club Que Por los resultados Hablan ¿No? En el CUS Muy buena competencia Entonces ya estará ahí En los primeros lugares También de palomas As Y todo O sea Ya es algo Que pues Si nos tiene muy satisfechos Aquí En la casa Tanto a mí Como a Juan Y pues ya como Con esto concluimos Lo del vuelo Ya de 900 Como les venía diciendo En los videos Ya lo van a ver Y pues Si no vieron Toda la temporada Ya ahorita va a haber tiempo Como les dije La verdad Yo no los he visto Completamente Todos los videos Pero ahora que terminó La temporada Pues Les invito Para que también Chequen los videos Y también Encontrar De que vean Los detalles Como fueron evolucionando Las palomas Porque pues La verdad La última semana Del descanso de 900 Las palomas Anduvieron trabajando Muy bien Volando Bien y todo Y pues aquí está Juan también Y pues Porque como les digo Ya teníamos rato Esperando a este campeón Si así que Por poquito Me quedó algo más Para entrevistarnos Para hacer la entrevista Pero Así que No importa No va a ser una entrevista Como tal Pero esta entrevista Va a ser para los que lleguen Hasta este tiempo del video Bulemans Aparte de todo Lo que ya has dicho Que desde tu experiencia Es importante En las palomas Pues casi de recién Que empezamos Siempre les había dicho Que el tiempo La observación Y el tiempo O sea El tiempo es muy Muy valioso En las palomas O sea Tan solo Vamos viendo Quien está ganando En los club ¿No? O sea Como en el La verdad A nivel de que traemos En el club Pues hablamos de gente Pues que Que es este ¿Cómo se puede? ¿Cómo lo podemos mencionar? Pues ahora sí Que nos ha visto Como una Entrevistado por algo Como una fábrica O no una fábrica Como si hablando de fábrica ¿Qué puede hacer? No Simplemente profesionales Profesionales Sí, algo más Como si fuera un club Deportivo De fútbol Porque Sí, porque la verdad Barcelona O cosas así ¿No? Que los demás La verdad que sí Sí resalta mucho Eso el club Porque pues Es gente profesional Y es gente que trae Su gente O sea Su equipo Pues estamos hablando De Lalo Fernández Este Novelo Tenerife Pues todos los que están Adelante en el club La verdad son Pues Palomares profesionales Tito Asensio André Rizzo André Rizzo O sea Prácticamente La gente que está Ahí en el CUS Pues es gente Que le mete el tiempo Lo que les digo O sea Y ahí está La importancia Porque pues muchas veces Todos dicen eso Pero algo clave O sea Yo cuando empiezo A ver la paloma Que deja de comer Yo cuando empiezo A ver que la paloma Vuela de cierta manera Algo más específico Porque siempre que se hace Esa pregunta es Pues La dedicación Pues sí Pero cuál es la dedicación Cuál es esa observación Que es nuevo No sabe La dedicación Es estar diario En las palomas Eso sí Y yo siento que eso Y yo siento que eso sí Les da un feeling Más Porque pues Tan solo examinen Lo que contiene El alpiste El nabo El niger O sea Todas esas semillitas Chicas Tan chiquitas Pero Tienen muchos derivados Muy buenos Yo siento que eso Son observaciones Que Que lo vine manejando A la semana Para La última semana De los 15 días Esas observaciones Y cómo andaban Los palomos Muy cantadores Cómo los estuvimos manejando De estarlos motivando En la semana De echarles las hembras Jugar con ellos Este Quitárselas Ponérselas Pelear con los periquines No sé O sea Todo eso Es parte de lo que ¿Qué es lo que más Te emociona Cuando vienes Y entrenas O sea Porque pues Ustedes lo ven en los videos No hay nadie más Que le ayude al bullet Más mal que el bullet Pues la verdad Lo que siempre Les hemos dicho Lo emocionante en fondo Es Una Las palomas Son guerreras Eso que ni nos quede duda ¿No? Pero dos Uno también tiene que pensar Cómo le vamos a hacer Cómo la vamos a hacer llegar Entonces lo que yo les digo Uno De mi experiencia Y lo que yo siempre He manejado Es la motivación Las palomas Hay que darle una motivación Extra En los vuelos de fondo Porque Por naturaleza Las palomas Llegan a la casa Porque llegan a la casa Ay nomás porque las entrenamos No Porque es su naturaleza O sea La naturaleza de ellas Es regresar A su hogar Donde las tratan bien Donde les dan su comida No sé Una motivación De eso Que las palomas Te ven relajado Te ven Porque si Ha habido Rutas que No andamos bien Entonces También ahí Como que no No hace un Estrés Ajá Exactamente No hace un enlace Con ellas Y cuando uno Anda motivado Desde el principio Que empezamos También a hacer Los videos Que fue con La serie Es lo que yo Les comentaba O sea La actitud Que traiga Una Hacia los animales Pues La inteligencia Por su naturaleza Son inteligentes Y no nomás Los palomos O sea Hablamos de un perro De un caballo De cualquier tipo De animal O de un ser vivo Si le das amor Pues Va a estar contento Va a estar Entusiasmado Va a regresar Contigo O te hace caso A un perro No llegas Y lo pateas Y esto No se te va a rimar ¿Verdad? Yo siento que Esa observación Es muy importante Y yo digo También lo mismo Que es muy importante Yo de cierta manera Pues ya tengo Como Cinco o seis años Que no le ayudo A venir a ver Las palomas De diario Y cosas así Algunas más Nos hablamos Y todo eso Pero esto Que está diciendo El cercho Así se fue Motivado Como está diciendo El lagarto Bueno Al siguiente año Fue la de La speaky El pitbull Que le llamamos Recibimos dos De treinta y cinco Que hubo en el día El trabajo De los quince días Fue lo mismo La motivación Si ya se hizo Una pareja La motivación La motivación Y luego Y luego El siguiente dos años Fue el lagarto Campeón de setecientos Y luego La de Juan Aldama La de Juan Aldama También iba motivada También iba motivada Y ahora este No y pues Si nos vamos Desde el abuelo De toda la descendencia Del plumablanca Un campeón de Jiménez Que tuvimos Ese también Lo entrenaba Cada semana Toda la semana Lo agarraba Lo aventaba al nido Lo bajaba Desde ahí Agarramos esa Ese alucin Nosotros Desde que empezamos Y que ganó ese palomo Así Hemos tratado De hacer lo mismo A lo mejor Con diferentes circunstancias Porque esa vez Ese palomo Si volaba Junto con las hembras Pero si lo motivamos A A esa semana A andar motivado Con la hembra Y Lo soltamos Por un desir de aquí Y volaba hasta la caja Iba Súper Motivado Y fue un vuelo Muy difícil Cuando ganó él De más De hecho Nomás hubo uno En Zapupa Y Quedó tercero Metropolitano Y pues Desde ahí Agarramos ese Ese alucin Y como les dije También de los cacahuates Eso también va a salir En este video Este Lo que ya les Cuando vean esta parte Ya van a ver Que Cómo manejamos Los cacahuates En qué tiempo Se los estamos dando Cuánto les damos Porque también Hemos tenido Muchas experiencias Con el cacahuate O sea Si el cacahuate Lo das a llenar Pues si Las palomas Si responden Pero las puedes Tronar muchas Y nomás te brinque Una o dos palomas Entonces Hay que tratar De Como les dije En el video Hay que tratar De Compensar el cacahuate Porque El cacahuate Nos da La reserva De la paloma Para el vuelo De lejos O sea Que es la reserva Pues Si ya no trae gasolina La grasa Del cacahuate Es la energía Que están convirtiendo A la hora De estarlos volando En la semana La grasa Se convierte En energía Entonces Si nos pasamos De grasa Ya no se va a hacer Tanta la energía Sino que va a ser Les va a pesar Más la grasa Y ahí es donde Perdemos muchas palomas También Si damos cacahuate A llenar Si tu Enseñas a la paloma A comer cacahuate Les gusta Y si les das Pues comen Lo que Hasta A puños Entonces Si hemos tratado De controlar Eso Eso si lo hemos estado Un poco más Perfeccionando Que más antes Antes si era Darles los cacahuates Así A llenar Y si teníamos Resultado Pero perdíamos Muchas palomas Antes de tiempo Entonces Estos detallitos Si lo fuimos Acomodando Hasta ahorita Pues ya últimamente Pues lo hemos manejado De esa manera Y hemos tratado De que no se pierden Tantas palomas Y pues hemos tenido Buenos locos Entonces Pues ya con esto Concluye La ruta Adultos 2021 Y Pues ya aquí Ahora estando Es el gulimans Para pichones Que Pues esperen El turf El turf De pichones Ya estaremos Haciendo la convocatoria Para Los que Quieran Seguir con esta Aventura Del turf De pasión colombógica Que a cabo Ya se le hizo Pues un hábito Una diversión Si Como les dije Compartir los videos Como les dije Desde un principio Este Esto que nació De la serie Pues ya Ya se hizo este año La de pichones Hicieron Ahí están Ahí están Ahí están Ahí está el resultado Y eso me da Alegría Porque Como les dije Parte de De esto Dios siempre hace Sus tiempos Perfectos A ver Porque me hizo Hacer el canal Con mi hermano Esta temporada Nos tocaba ganar 900 De una manera De transmitirla Pues Hacia ustedes Si ustedes No quiere decir Que con lo que Estuvo haciendo El Bulemas Ya es garantía Pero tú Que vas iniciando Esto Todo lo hacemos Para el que va iniciando Y si tú Que ya tienes Palomas Te sirve De lo que Ha estado haciendo El Bulemas Pero alguien Que va iniciando De no tener nada A ya tener esto Por el tiempo Que le dedicó El Bulemas En esto Por la edición De los videos Por todo Porque pues Ustedes nos siguen Este Motivando ahí Con sus comentarios Y todo Y pues es Es un hobby Parte del hobby De De Las palomas Pues hacerlo Ya se ha convertido En un hobby Y pues como Como dijo La criatura ¿No? Este Dios nos puso En este camino Y pues si Es la verdad O sea Hasta en el Lo de la página Lo que Trae Juan En el letrero De la colombofilia No se entiende Solamente se vive Y pues la realidad Sí O sea Solamente los que Estamos en esto Sabemos Que locura Lo manejamos La sensación Que Que eso también Me motivó Porque cuando Recibimos Las palomas Que estamos Transmitiendo en vivo Y los comentarios Que nos dan Siempre positivos O unas Felicitaciones Y todo eso Como les digo Eso fue Pues Yo creo que El extra ¿No? Sí 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 Que no quise Quedar mal Porque Y con más que nada Porque como les digo O sea De que yo decía Que en adulta Nos va mejor Que en pichones Pues que no bien Y pues Quieras o no Tuvimos nuestra marca En el derbi Fue una alegría Emocionante También Y pues ahora Como hemos venido La ruta O sea Cerrar con el campeón No Pues olvídense O sea Sí O sea Agradecidos Y bueno Yo en lo personal Agradecido con Dios Y dándome cuenta De que Pues como Está escrito ¿No? Todo lo que Va a suceder Debajo del sol Tiene su tiempo Y tiene su hora Pasaron seis años Como lo dijo El Buleman Cuando se construyó Este palomar Que yo traía el rollo Ahí Que la visualización Y yo le dije Bueno Hay que ponerle 3 de 900 Y visualízate Y traía ahí La frase Que lo que pasa Por tu mente Pasa por tu vida Pero en seis años Dios me ha mostrado Otras cosas Y le ha agregado Y he dicho Que lo que pasa Por tu mente Si es voluntad De Dios Pasa por tu vida Porque si no Imagínate Todo lo que pasa Por tu mente Va a suceder Y no sucede Como pasa Por tu mente Sucede En los tiempos Que Dios Los tiene dispuestos Entonces Como dijo El Buleman Su meta El derbi Pichones Este se tardó Seis años En darnos Esa alegría A ver el hermio Es como les dije En la tarde En el comentario Que les dije Pues si uno le pide A Dios Y quisiera uno Que luego Luego nos respondiera Pero Ahora si los tiempos De Dios Son perfectos Y hay que Saer pacientes En su momento Y trabajando Para todo Cualquier cosa Haciendo las cosas Bien Vas a tener Un logro O sea Es intencionales Y algo que yo siempre Le he reconocido Al Bulemans Porque pues siempre Es el que las ha entrenado Como cuando le hice La entrevista Cuando ganó El de Juan Aldama Que les dije En esa entrevista Bulemans Antes de la ruta Me dijo Que pues Iba para tal Que en esta ruta Antes de la ruta El Bulemans Me dice Voy por fondo Quiero marcar Bien en fondo Gracias a Dios En fondo Han sido Sus mejores marcas Y ahora si Que mejor Que en velocidad Cierro El vuelo Entonces Metimos dos A las diez O sea No puedo decir Que Bulemans Lo hizo todo Dios A través de Bulemans Es quien lo hizo Porque Si no le da La salud Para que Pues ustedes Saben como trabaja Y todo Viene del trabajo Se sale Esto Lo otro O sea Al final Es un sacrificio También de lo que Está haciendo Sí Pero pues También como les digo Si el trabajo Los Pero Se mandan a chingar El trabajo Pero bueno Esperen la invitación Para el tour De pichones Quiero felicitar públicamente A mi hermano Bulemans Recuerdo Esas Mañanas Que despertábamos Justamente Ganando Un 1 de 900 Cuando éramos niños Que veíamos Chabelo Y que jugábamos Aquí éramos palomas Y ahí Y ahí Pues desde ahí Como que Desde ahí Dijimos Dios nos puso En este camino Y pues Vean todas las locuras Que hemos hecho La revista Ahorita el canal Y todo Por las palomas Y ahora Lo que traemos Con lo del tour Esto también Ya lo teníamos En cierta modo Una vista En ese concepto Pero nuestra idea Era hacer un Restaurante Hacer un restaurante Hacer un Algo Una Para que viera La gente Llegar las palomas Y apostaran Y aunque no fueran Las palomas De la gente Pues Sino que se hiciera Nomás una manera De apostar Sí, cierto Entonces esto Pues lo que Hicimos del tour Pues se relaciona Algo como Lo que ya teníamos Pensado En el tiempo Cuando se hizo La revista Y pues ahorita Con la tecnología Pues hasta donde Nos ven Sí O sea A todos los que nos siguen Pues la verdad Pues muy emocionante Sí Son Únicos Cuando Dios te regala Estos premios ¿No? Y más que nada Que Les dije Que era el último Bueno Y que la cámara Iba a captar El campeón Y lo captó Así que Sigan Algunas más En sus entrenamientos Sigan las entrevistas Con los campeones Y pues ahora sí Como dice el Bulemas A darle A darle Y no se olviden De darle like Suscribirte Y activar la campanita Y compartir también Para que nos sigan Viendo más gente Y pues si tú Nos estás viendo apenas Pues hay muchos videos Para ver Sí Para que vean Relacionados Los que están empezando Vean la temporada Desde que iniciamos Cómo fueron evolucionando Las palomas Y observen Y ahí para ustedes Va a ser un poco más fácil Cuando ya se pongan A entrenar Este No sé Cuidar ese tipo de detalles Y más que nada Como siempre Les hemos dicho Yo y Juan La salud Es lo más importante Y pues también Felicidades al médico Que también aquí Fue el que nos estuvo apoyando Sí Y como les digo A lo mejor No venía siempre Pero yo siempre Le hablaba En la semana Cuando iba a iniciar La semana ¿Qué onda May? Las palomas andan así Le damos seguimiento Con esto Y pues ya nos poníamos De acuerdo Y como sea Ahí estuvo Toda la temporada También el médico Saludos May Y muchas gracias Y pues ahí está Y pues ahora Lo que sigue Vengole más Ahora lo que sigue Se los voy a enseñar Ya están Y para que vean Ya están aquí Preparándose Los nuevos boletos Para el tour De pichones Así es que Ya mero Vamos a sacar La convocatoria Para que No te quedes fuera Y pues ahí está Bueno esto Ahora si ya Cerramos la temporada Y pues Gracias Muchas gracias Y ahí seguiremos Haciendo videos Para ahora Lo que sigue De los pichones Y pues a darle Pues buenos días Compañeros Ya Ya se hizo Los resultados Y todo Y ya desperte Y pues ya Me la creí Ajá Ah pues Ya cerramos La temporada Como les había dicho Y pues ahora Lo que sigue Ah Jajajaja ¿Qué creen? Miren ¿Quién llegó? Miren ¿Quién llegó? Llegó El rojito Ah Este canijo No se dejó No llegó ayer El canijo Pero aquí está Presente Apenas les iba a decir A ver Que nos toca Ahorita Que llegue Y Aquí está el rojito Hírenlo Ahí va a echar Chingadazos Con el Por el Por el Entonces al rato A ver si cayó Otra Pues Si cayó El rojito El día de hoy Ganaron los machos Nomás nos faltó Un macho Mandamos cinco Miren Aquí está el pinche Tony Bravo Sigue el cabrón De Bravo Miren nomás Es el que nos trajo La alegría Y también el plumita blanca Muy bien Este también entró La verdad Uno de los Cuatro que llegaron ayer Y el rojito cinco Y pues ahí está Vamos a darle Vamos a darle A lo que sigue Vamos a comer A los pichones Ya Aquí en este Nuevo palomar Que les toca a ellos Deje quitar el buche Si no se va a agarrar A su fregada Con el rojo Acaba de llegar Hay que darle Su botanita Vale cabrones Ahí está el Tony Bravo Buena alegría Que nos dio el canico Y también el pluma blanca Porque con eso sellamos El campeonato En tercer lugar de fondo En el club Y quinto lugar De la temporada Estamos Hay que botanil Hay que echarle su agüita Con Su antibiótico Porque ya Tomaron mucha agua cueca Que no se nos vayan a enfermar Pura recuperarlos Ya tenemos Esos adultos Para el año que viene Bueno Menos el campeón Pero estamos Y pues a darle Estamos a darle A los pichones Ya Otra señores 06 Ahí está Ahí trae un golpe En el pechito Ahí cayó otra El día de hoy ¡Ájala! La completamos La mitad De las 12 Ya Mamá no cayeron Ayer esas Pero Qué esfuerzo De las palomitas La verdad Apenas estaba Preparando el agua Y oí que trampearon Y ya acá Ahí estamos Ahí está la otra Ya Muy bien Excelente Buenas tardes compañeros Estamos en la casa De los hermanos Chavarría Venimos a constatar La paloma Campeona Del vuelo de Chihuahua Bule Felicidades hermano Gracias Enseñenme la paloma Pero a ver Ven Déjale ponemos Su mandilito De campeón Felicidades hermano Para que salga La bule novela Felicidades Enseñenme la paloma Carnalito Por favor El dropper Acá está el dropper ¡Gordilla! Vamos a consultar La paloma 14 535 14 535 2020 Vamos a soltar La paloma Pone huevito Todavía estoy viendo Vamos a volver a constatar El paloma 14 535 El palomo campeón Del vuelo de Chihuahua Se constató La coordenada Todo está bien Hermano Platíquenos algo De tu palomito Pues este Ya esta pareja Ya me ha dado bien Tiene hermanos Checados en 700 Y en 800 También en el 2018 La hermana Pues es tu lugar De palomas De fondo Y la hembra Viene con Mi compa El Genio ¿De las de Genio Love? Y el papá Pues es de las de aquí Pues De los Pullen Felicidades Hermanos Felicidades Compañeros Con esto Concluimos La ruta Adultas 2021 Queremos agradecerles Los esperamos En Pichones Saludos Saludos Con esto Saiz No Mai bringen Vallecol Los esperamos Saludos Within